Rosalba, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Oye, pues ya casi cerrando el año, ¿cómo lo cierra? ¿Qué lectura le da a este 2023? A mí me fue muy bien, cierro, acabo de llegar de viaje, me salí, fui a Sudamérica, a Nueva York, y después, ¿qué te puedo decir? Muy, muy contenta, muy productivo para mí. ¿Se estrenó como actriz? ¿Piensa darle continuidad a la carrera o nada más no quería quedarse sin ganas? Cuéntenme. No, no, pues me ofrecieron y yo ahí le entré, pero no, yo tengo mi trabajo, aparte de que soy abogada, trabajo en la Secretaría de Turismo y doy información turística a todo el mundo, ¿no? Oiga, y también sabemos que Eleazar es su ahijado, ¿cómo lo ve ya rumbo al altar? Contento, ya hasta veo que tiene planes de matrimonio, qué bueno, porque con la experiencia que tuvo, bueno, cualquier persona se hace para atrás de tener una relación, pero no, está muy contento con esta chica y yo le deseo lo mejor. ¿Qué opina del programa Chisme No Like, que dicen que tiene una relación con un hombre? ¿Quién? Eleazar, sacaron ayer unas fotos en un yate con un influencer que se llama Mario, se me va ahorita el nombre, pero ellos afirman que tienen una relación. Ay, por favor, no, ni al caso, o sea, no es mentira. ¿Qué opina de repente cuando suceden estas cosas que a lo mejor son amigos y sí están en un yate, pero de repente a lo mejor estar jibesas? No, no lo he visto, yo acabo de llegar ayer de viaje y no lo he visto, de hecho voy a ver a mi comadre mañana, para adelantarle el regalo de Navidad y darle mis, ella me encarga siempre imanes de los países que visito, entonces le traje ya uno de Ecuador, una de República Dominicana, uno de Colombia y otro de I Love New York. Oiga, y Navidad, Año Nuevo, ¿cómo la pasa en familia? ¿Estará con Geraldine, con sus nietas? En Navidad voy a pasar en familia y el Año Nuevo con amigos, ya, bueno, amistades. ¿Ten la oportunidad de estar con Geraldine, con sus nietas o no? No, porque se van a ir ellos a, sí, como siempre, pero yo me voy a ir, yo me voy a ir a ver con mis hermanas, que no le he pasado con ellas desde hace como unos tres años. Pero aquí estoy en la fiesta de Gabriel Blanco, aquí no dice su nombre, pero es Gabriel Blanco, es public relacionista internacional, él es cubano, pero siempre ha vivido en Colombia, en México, tiene sus oficinas allá y la verdad yo lo admiro mucho y siempre le he dicho, ¿por qué no representas a mi hija? Y me dice, ¿por qué? Y ya no me lo ha pedido. ¡Oh, bueno! Y es muy bueno. Es muy bueno, aquí están puros internacionales, lo que pasa es que a veces no los conocen aquí, pero ellos trabajan mucho en Argentina, en Colombia, en todas, pero en otras televisoras, y por eso a lo mejor no los conocen, pero son muy importantes. Pues doña Rosalba, para terminar, pues un mensaje de Navidad para toda la gente que va a ver esta entrevista. Bueno, aquí al punto que ya veo que eres muy trabajador y hay muchas entrevistas tuyas, les deseo a ustedes, a sus cibernautas, que tengan una feliz Navidad, Año Nuevo, que la pasen con sus amistades, con sus colegas, con su familia, lo mejor posible, posible, y que sean muy felices, coman muy rico, y que guarden un poquito para enero y febrero, porque es difícil gastarse todo el dinero, y a veces los regalitos no son necesarios, con dar el amor, el cariño, eso es suficiente. Así es, señora Rosalba, pues muchas gracias siempre por su tiempo, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Muchas gracias, saludos, felicidades, felices fiestas. Gracias.